aquí familia qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vean le vamos a celebrar el cumpleaños alexis que ha llegado a su mayoría de edad ya ya llegó a sus 21 años así que en este momento lo llevo a ponerlo guapo a cortarle el pelo para que esté bien guapo para su festejo así que acompañen en este día de cumpleaños de alexis deseen las mejores vibras aquí a este muchacho que llega a su mayoría de edad 21 años de este muchacho ha sido un unos años con mucha paciencia y sobre todo dolores de cabeza que este muchacho nos saca por ratos pero ahí la llevamos gracias a dios él se puede puede caminar puede hacer sus cosas pero a la fuerza pero ahí lo llevamos así es que nos acompañen y Gracias por ver el video. 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 Esa es la del centro de la mesa. Bueno, ahí va la decoración que has preparado, Cristina. Unos panes con pollo, con gallina. ¡Ven a la escabeche! ¡Enseñame ahí! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!